Por favor, procuren que lleguen durante la tarde de hoy. ¿Cómo? Ah, sí. Escriba, por favor. Lamento no poder estar con ustedes físicamente en un día como este. Pero mi corazón y mi alma los acompañan. Felicidades, Sandra. Sí, sí, por favor. Es a nombre de Estela y Luis Martínez. Muchas gracias. Adiós. Ya está acá. Qué bueno. Caramba, qué raro. Sí, muchas. Ay, qué herido. Mi amor. ¿Cómo estás? Sí, pero ya estamos acá. Este mensaje te está dejando. ¿Cómo estás? Claro. ¿Cómo estás? Está tan herida. Mira, pablito. Mira, pablito. Estos chicos estaban locos por verte. ¿Locos por verte? Ya, ya pueden ir a la piscina. Venga, la piscina. ¿Ya ves? Loca estaba por llegar por la piscina. La piscina siempre es lo primero. Es tan grandísimo. Sí, es verdad. ¿Sabes, mi hija? Estela se va a poner muy contenta de que hayas venido. Y yo también estoy loca por verla. ¿Sabes una cosa? ¿Qué fue? Se casan. ¡No! ¡Por fin! Sí, se casan. ¡Hoy! ¡No! ¡Hoy, Alejandro, oye, esto! ¿Qué pasó? Tenemos que comprar un regalo. ¿Para quién? Estela y Luis se casan. ¿De veras? ¡Hoy! ¡Hoy! Bueno, ya era hora. ¡Hoy! 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 Mira, el avión salió a tiempo, pero no sabes que lo... ¿Le eché? No. No, está bien. Gracias. ¿Sabes? ¿Tú no deberías estar hoy aquí? Bueno, me tomé el día libre. Además, no hay... No hay sesión en el... En el Senado hoy. No, si yo no lo digo por eso. ¿Y por qué lo dices? ¿Tú no conoces esa antigua tradición que dice que el novio no debe ver a la novia en el día de la boda y antes de la ceremonia? Sí, yo conozco esa antigua tradición. Pero como yo soy tan moderno... Y me alegro tanto que lo sea. Yo no lo contesto. Hola. Sí, sí, un momento, por favor. Estela. Llamada para ti. ¿Hola? Soy yo, Ernesto. Te llamo... Te llamo solo para despedirme. Dentro de algunas horas me regreso a los Estados Unidos. Me enteré por la prensa. Y me siento muy orgulloso de ti. Y también del senador. Adiós, Estela. Era el coronel. Sí, yo lo sé. Llamaba para... Felicitarnos y despedirme. Te quiero tanto. Y yo... Qué afortunados somos. ¿Sabes lo hermoso que es? Poder expresar nuestros sentimientos sin inhibiciones. Sin barreras. Decir que nos amamos y sentirlo verdaderamente. Te amo. Repítelo. Te amo. Repítelo otra vez. Te amo. Repítelo. Te amo. Por favor. Estela, que me vas a estrangular. Yo te amo.